La película, que es una película buenísima, por cierto, muy cuidadosamente hecha, tiene ese valor que desde luego yo compartiría con todos los estudiantes, con todos los jóvenes para que huelan, por lo menos un poco, lo que significa perder la libertad y no poder recuperarla. Eso es algo que debemos enseñar los mayores a todas las generaciones jóvenes. Ir a ver la verdad, una verdad encarnada en la persona de San Juan Pablo II. Nosotros sabíamos que era un gran hombre, que ha cumplido mucho, pero primero de todo, era un líder espiritual, quien, por su ejemplo de la fe y de la oración, fue capaz de transformar el mundo. Y creo que todos los hombres hoy están buscando este sentido de liderazgo. ¿Cómo puede transformar su vida? ¿Cómo puede transformar la vida de su familia, de sus vecinos, de su comunidad? So John Paul II travels to Poland in 1979, gives 50 speeches, and he just gives people a sense of hope and a sense of their own dignity. And then we see that inspire the Solidarity Movement. And we see a whole movement for freedom started from that one visit. So to me, it's very powerful to see how a world leader bringing the message of Christ can bring down an evil empire that no one thought could be abolished. Con una figura tan carismática como es Juan Pablo II, al que yo adoro y recuerdo que me ha emocionado en muchos momentos. Creo que es súper interesante que está tratado el documental de tal manera que puede llegar a muchísimo público. Muy ameno, muy buen ritmo y con unos contenidos que te llenan el alma. Creo que es importante ver el documental porque enseña la fuerza humana, la fuerza de reunirse. Seguir los sueños. Seguir los sueños.